Ayer los superficiarios, o sea las familias que viven en las tierras donde se encuentran los pozos petroleros me llamaron muy preocupados porque Petrobras, que debe dejar el área el día 7 de septiembre no solo estaba dejando el área empresarialmente, sino que se estaban llevando las inversiones que por el contrato de concesión debía dejar a la provincia de La Pampa. El contrato de concesión, además de regalías, prevé que se realicen inversiones de infraestructura, caminos, colocación de cañerías, obras de infraestructura, los pozos petroleros, todo eso es de la provincia de La Pampa. Aparentemente estaban desmantelando todos, estaban llevando los guanacos, estaban llevando hasta el transformador de energía y la preocupación de los superficiarios es que esto les iba a complicar los pocos servicios con los que cuentan, como por ejemplo el de electricidad para sus propias viviendas y por supuesto para abastecer los pequeños rodeos que tienen de animales en una zona tan árida. Por supuesto ya alerté al gobierno, al Poder Ejecutivo, para que tome intervención, verifique y el retiro de la empresa debe ser el retiro de la empresa sin inversiones. Las inversiones son patrimonio de la provincia y deben quedar en el área, porque así lo establece, digamos, el pliego de licitación en el momento que se le otorgó la licitación a esta empresa. De ser, digamos, de confirmarse que se están llevando estas cosas, digamos, hay que hacer una denuncia penal contra la empresa porque estaría incurriendo en un ilícito. De comprobarse es un robo a la provincia de La Pampa y el Poder Ejecutivo deberá actuar contra la empresa Petrobras. Se llevan las inversiones con las que debería después empezar a trabajar Panpetrol. Es así, es así. La verdad parece un revanchismo de la empresa que no logró, digamos, renovar su contrato. Nosotros como legisladores hemos definido que la política petrolera en la provincia debe ser a cargo de la provincia, ya no entregarse la masa a las multinacionales que se llevaban jugosos recursos de nuestro suelo y dejaban muy poco a la provincia. Si podemos tener el 100% de la ganancia, ¿por qué vamos a tener solamente un porcentaje? Y además también como una visión de futuro y una visión de Estado de que los recursos son nuestros y los explotamos para los pampeanos. ¿Qué opinión te merece la reunión de ayer con el gobernador? El gobernador, la verdad, nos deja un signo de interrogación enorme, nos preocupa su, digamos, desidia respecto de la política petrolera. El 7 de septiembre la empresa se tenía que ir, esto ya lo sabían desde el momento que nosotros rechazamos el pliego licitatorio y no tenía nada pensado qué hacer el 7 de septiembre y cómo asumir el área para continuar con la producción. La empresa se estaba retirando y no tenía nada pensado. Con lo cual, nosotros que hemos definido que sea Pan Petrol la herramienta que lo explote, habilitar a Pan Petrol a que haga las contrataciones y terciarice hasta que se vaya, digamos, equipando de manera suficiente y logre la capacidad operativa y técnica.